¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¿Cómo estamos? ¡Hola, Libby G. 1, 2, 3, 4! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! Yo soy Gracie Ruth. Para los que no me conocen, bienvenidos a esta transmisión. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Gracie Ruth. Para los que no me conocen, déjame voltear esto así. Así se ve mejor, ¿verdad? Bueno, mucho gusto de verlos aquí. Para los que no me conocen, yo soy Gracie Ruth. Soy coach, doy consejería de las redes sociales, de contenido visual y de marketing online. Y el tema de hoy es cuatro tips para una estrategia exitosa en las redes sociales, en social media. Ok, comenzamos con el primer tip. Si tienen alguna pregunta, hágamelo saber y se las contesto lo mejor que pueda. Ok, el primer tip es, no todos, no todas las personas en las redes sociales son tu cliente. Si tú quieres solicitar a todo mundo, realmente no estás solicitando a nadie. Es hablar a todos, hablar, hablar, hablar hacia a lo lírico, a nadie. Ok, lo importante es tener, dirigir tu mensaje a una persona, a tu cliente ideal. Y para eso hay que saber que tu cliente ideal. ¿Quién es? Tener súper claro a quién sirves. A hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, a personas mayores. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Dónde, cuándo y por qué y cómo pueden, dónde utilizan las redes sociales ellos? ¿Dónde los puedes encontrar? Están en Facebook, están en Twitter, están en Instagram. ¿Dónde está tu cliente ideal? Y donde ellos estén, ahí es donde tienes que dirigir tu mensaje, tu post. Entonces, hay que hacer un poquito de análisis y pensar quién es mi cliente ideal, dónde se congregan, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, en qué les puedo ayudar, qué son los objetivos que tú les vas a mejorar, lo que tú les vas a ayudar, el problema que tú les vas a solucionar. Y así es como vas a encontrar quién es tu cliente ideal. ¿Cuáles plataformas apoyan mejor tus objetivos? Si tu objetivo es crecer tu lista de suscriptores, puede ser que tus, todo el mundo está en Facebook, pero tu cliente ideal está en Facebook o está en Twitter. Entonces, si tu cliente ideal está en Twitter y tú no estás en Twitter, entonces debes de ir a Twitter y buscar a tu cliente ideal y hablar con tu cliente ideal. Y para eso hay que tener el factor de que te conozcan, que te, que les gustes y que te tengan confianza. Y para hacer eso hay que entablar relaciones de amistad, porque la gente no compra productos o servicios de gente que salió y anunció un producto o un servicio. Compran porque ven a ti, porque te ven, te ven que eres una persona sincera, con carisma, con conocimiento y que inspiras alguna forma de, de confianza. Una forma de que sí sabes lo que estás hablando, ¿verdad? No, no, no más hablas así, ta, 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 la que estás explicando algo que sabes y conoces bien tu producto o servicio. Ok, el tip número dos es un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu contenido? ¿Cuál es, todas tus, es tener, lo más importante es tener metas para tu contenido. ¿Cuál es tu meta? Ok, vas a decir un mensaje, pero ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? El mensaje de solucionarles un problema. ¿Cuál problema? El problema de cómo bajar de peso, el problema de cómo lanzarse en las redes sociales, cómo hacer estrategias en las redes sociales, o cómo tener un sitio web, o cómo hacer gráficos. Es un poquito, requiere un poquito de tiempo para analizar esto, pero si lo piensas con tiempo, sí lo vas a lograr. Ok, antes de escribir cualquier cosa, determina primero el propósito de tu objetivo. Ok, el propósito como este, este scope. Mi propósito es de llevarles esta información a todos los emprendedores que se sienten en un camino que dicen, Ok, ¿cuál sería la mejor estrategia para promover mi sitio de vacaciones, o mi sitio de nutrición, o mi sitio de fitness, de ejercicio? ¿Cuál sería mi propósito? Entonces, ese es, el propósito de este, de este blog para mí es llevarte información que sea valiosa, valiosa, y que te sirva a ti, que, que te puedas tener conocimiento y se te prende el foquito y digas, ah, eso voy a hacer, eso es buena información, lo voy a seguir. ¿Qué mensaje quieres transmitir a tu audiencia? El mensaje de que, ok, te encuentras en una situación que no sabes qué estrategia seguir. Por ejemplo, estrategia para bajar de peso. Ok, la estrategia sería comer menos carbohidratos, dejar de comer pan, ¿verdad? A comer, ah, en porciones más pequeñas, hacer más ejercicio, tomar más agua. Eso sería una estrategia. Ah, mi estrategia, el mensaje que quiero transmitir a ustedes es de que, con una estrategia, estrategia es un plan. Un plan es como un mapa. Si tienes ese mapa, ya vas a saber cómo llegar de punto A a punto B. Ok, ¿cuál es el objetivo final de tu post o de tu video o de tu Periscope? ¿Cuál es el objetivo final? De llevar a tus clientes, de llevar a tus prospectos a tu sitio web, de llevarlos a que conozcan más de ti, conozcan de tus servicios, de que crezcas tu línea, tu lista de prospectos, colectando sus e-mails y tú intercambiando un regalo. Ya sea un PDF, un video o un entrenamiento gratis. Y finalmente, ¿verdad?, tener el conocimiento de ellos, que ellos te conozcan, les guste lo que estás hablando y después, ¿verdad?, que te conozcan ellos, les vas a, si ellos tienen la confianza en que tú estás diciendo lo que sabes, que lo estás diciendo con una seguridad, entonces ellos tal vez sí van a comprar tu producto o servicio. Cada uno de tus posts, ya sea en las redes sociales o en tu sitio web, apoya tu meta, está apoyando tu meta, todo habla del mismo propósito o ahorita hablas de que hay que bajar de peso, que hay que comer mejor, que hay que comer saludable y luego pones en Facebook que andas tomando de party, entonces ahí ya no va igual. Así que todo tiene que ir uniforme. Lo que debes hacer es estar enfrente de las personas y entablar una relación amistosa. La gente compra de las personas que conocen, entonces tú quieres que te conozcan. Por eso es importante, súper, súper importante, entablar relaciones de amistad, que te conozcan, que tú les des un consejo, que compartan algún conocimiento o alguna, oh, sí, vi esto en la televisión o vi un artículo que habla de bla, 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 algo en común, algo que tu cliente también le interesa. Aquí es donde va el factor de que te conocen, te les gustas y tienen la confianza en comprar en ti, comprar en ti. Entonces, como uno de los objetivos sería establecer tu marca personal. La marca personal es súper, súper importante porque la marca personal va contigo a donde quiera que tú vayas. Es tú, eres tú. Y cuando tú no te identificas con tu marca personal, puedes hablar de un producto que sea buenísimo, que esté de un buen precio, pero si no tienes tu marca personal, no, la gente no se va a recordar de ti, no se va a conectar contigo. Entonces, es súper, súper importante de que ellos se conecten, que tú tengas tu imagen conectada con tu marca personal. Y si ya una vez teniéndola, tú puedes venderles hasta hielo si quieres. Y fíjense en los artistas. Por ejemplo, Sofía Vergara. Es muy bonita, tiene mucho talento, es muy carismática. Y ella anuncia desde café, Coca-Cola, shampoo. Pero ella no es el shampoo, ella no es la Coca-Cola o la Pepsi, ella no es el café. Pero como nos gusta ella, como es bonita, como demuestra que es carismática, la gente queremos comprar el producto que ella está vendiendo, el café. Aunque no seas tú la persona más cafetera del mundo, pero porque la viste a ella, ya te gustó. Y dices, ah, voy a intentar este café, suena, sabe bien, se ve bien, voy a probarlo. Entonces, siempre, siempre es que crecer tus relaciones de negocios y eventualmente tener más educación, hacer más ventas y más, ¿verdad? Tip número tres, permanece en tu marca. Otra vez, súper, súper importante tener su marca personal. Mantén tu marca personal consistente. Y eso de consistente requiere que tu imagen personal sea siempre igual. Tu marca personal tiene que ser una imagen, un look distintivo que identifique a ti y a tu negocio. Por ejemplo, mi marca personal son mis colores, es yo, soy yo, siempre me veo así. Y siempre hablo de lo mismo, de dar el poder del conocimiento, de darte información para que tengas estrategias, planes sobre tus marketing en las redes sociales, de tu sitio web, de hacer imágenes, contenido visual, que hablen de ti, que tengan tu marca personal. Y tu marca personal no es nomás colores y verse bien, tener una imagen física bien, ¿verdad? Es también siempre hablar de lo, siempre tener la misma figura, como si se fijan en mi sitio web. Siempre uso las mismas fotos, uso tres fotos que son siempre, siempre consistentes. Utilizo siempre los mismos colores, el mismo tipo de letra, mi logo, el mismo logo siempre. Y, ¿qué más? Los gráficos son consistentes en todas mis plataformas, en Instagram, Facebook, Twitter, en todas, todas. Utiliza, si no sabes hacer gráficos, tal vez ahorita no tienes el presupuesto para emplear a un diseñador gráfico. Hay herramientas en el internet que son muy fácil de usar y son gratis y otras que se pagan un poquito, como PicMonkey. PicMonkey tiene una versión gratis y tiene una versión que se paga. Se paga $30 al año, eso no es mucho. Entonces, a mí lo que me gusta es PicMonkey y Canva. Canva también tiene una versión de negocio donde pagas al año o mensualmente. Y tiene los moldes que puedes utilizar todo el tiempo y hacen mucho, mucho más fácil hacer tus diseños. Entonces, tus gráficos actuales que estás utilizando ahorita, ¿lucen profesionales? Tú dime, ¿se ven profesionales? Profesionales quiere decir que se ven pulidos, se ven como que un profesional los hizo, o se ven estilo caricatura de kinder, de niños de kinder. Entonces, ponte a pensar, te invito a que veas tu propio sitio y si tienes tus imágenes estilo caricatura de kinder, o si son, se ven, lucen profesionales. Si no lucen profesionales, no te asustes. Yo tengo cursos donde les enseño cómo hacer esos gráficos, cómo lucir profesional sin la necesidad de emplear a un diseñador gráfico. Y no es solamente sacar una imagen y ponerle letras bonitas y un texto bonito ahí. Es saber cómo poner las imágenes en una manera que conecten, que se conecten con tu cliente ideal. Eso es lo que queremos hacer, conectar, a captivar a las personas para que digan, oh, sí, y también queremos que ellos se recuerden eso todo el tiempo. Que al ver tus imágenes, tus gráficos, digan, oh, sí, ya sé de quién son. Son de Julana, son de Perengana. Es como la Coca-Cola. Siempre luce con el mismo, el mismo tipo de letra, el mismo color blanco. El background es rojo siempre. Algunas veces tiene verde porque tienen un sabor nuevo, medio raro. Es verde, pero 99.9% es rojo el envase de la Coca-Cola con las letras blancas y ese estilo de letra. Eso es lo que hace que la gente se recuerde y lo vean distinto a la Pepsi. Así es lo que queremos hacer de tu marca personal. Que sea distinto y no se parezca a otra Pepsi, a otra Coca. Que se vea distinto, que se vea único, que se vea especial y atraiga a la persona y dé la confianza de una experiencia especial, única. Ok, el tip número cuatro del día de hoy es estrategia a través de las plataformas. Entonces, no pongas, como dicen vulgarmente, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Eso quiere decir que no nomás estés en Facebook. Sí, todo el mundo está en Facebook. Todo el mundo, todo el mundo está en Facebook. Pero, ¿dónde más está tu cliente ideal? Si está en Twitter, abre una cuenta de Twitter. Si no sabes utilizar Twitter, hay que aprender cómo utilizar Twitter. Si tu cliente ideal está en Pinterest, abre una cuenta de Pinterest. Y ya que tienes esas otras plataformas abiertas, no hay necesidad de pasar todo el tiempo en Twitter o todo el tiempo en Pinterest o en Google Plus o en otras plataformas. Una vez que ya tienes tu sitio web, compartes tus posts en Facebook. De ahí también los compartes a Pinterest, a Google Plus, a Instagram, a Twitter. Ya es compartir. Lo escribes una sola vez y lo compartes en varios lugares a la vez. Expande tu alcance en las diferentes plataformas. Aquí lo que te estaba diciendo. Comparte en Twitter, en Instagram, en Pinterest, en Google Plus, en LinkedIn, en todas las plataformas, pero te quedas en una. Como decir, tu hogar, tu hogar temporal es en Facebook y compartes todo lo que tengas que decir. Otra cosa, también tienes que saber dónde, a qué horas son las horas ideales, donde tu cliente está ahí. Si ya sabes que tu cliente está en el Facebook a las 12 del día, entonces a las 12 del día es buena hora para poner un post. Si sabes que tu cliente ideal está en Facebook a las 6 de la tarde, es hora de poner un post ahí a las 6 de la tarde. No hagas tu hogar en terreno rentado. Facebook es un terreno rentado. Nadie, nadie, nadie tenemos propiedad privada en Facebook. Entonces, si un día Facebook decide que tú pusiste algo que violó los términos de contrato, y si ellos quieren, te cierran tu cuenta y te quedaste sin contactos, te quedaste sin nada. Es por eso muy importante que tengamos una lista de suscriptores. Para tener una lista de suscriptores, tenemos que darles un regalo. Un regalo tiene que ser algo que tenga valor de 25 dólares o más, hasta 100 dólares. Algo que sea tan valioso que ellos cuando lo agarran dicen, wow, sí, yo hubiera pagado 25, 100 o 50 dólares por este producto, por este regalo que me diste. Tu presencia en Facebook tiene, tu presencia de Facebook tiene que mandar, tu objetivo sería mandar a las gentes que vayan a tu sitio web, a tu página de negocio en Facebook, mandarlos a tu sitio web, porque tu sitio web es donde está tu hogar, donde tú les dices, bienvenidos, mira, aquí te voy a dar un regalo, te voy a dar información, te voy a tratar bien, te voy a tratar como mi amigo. Entonces es súper, súper importante tener su sitio web, donde compartes tu información, compartes, y de ahí también de tu sitio web, compartes en las redes sociales como Google+, Pinterest, Instagram, Twitter, las otras plataformas. Y recuerda, recuerda dónde tu cliente ideal se encuentra. Si tu cliente ideal está en Twitter, ve a Twitter. Si tu cliente ideal está en Facebook, ahí es donde debes de estar. Y claro, siempre la idea es llevarlos a tu sitio web, porque tu sitio web es tu hogar, tu oficina, tu lugar donde tienes tus productos o servicios. Bueno amigos, me dio mucho gusto tenerlos aquí. Como siempre, me encanta darles información. Esta noche voy a estar en Blab, tengo un show en Blab con Mariemma y con Mariemma Torres y con Margarita. Los invito a verlo. Está en Blab y pongan Gracie Ruth y ahí me van a encontrar. Mi sitio web en español se llama gracielatina.com o emprendedoras latinas exitosas. Mucho gusto y gracias de que están aquí. Gracias por ver el replay. Hasta luego.